Hola mis queridos bienvenidos, hoy les traigo unos pensamientos y sugerencias acerca del tema de los medios de comunicación. Lo titulo, trascendiendo lo trivial, respetando nuestra realidad espiritual. Todo está relacionado con lo que estamos aprendiendo. Hace aproximadamente un siglo, mucho antes de que los medios de comunicación se convirtieran en una fuerza tan activa en nuestras vidas, las noticias se recibían casi exclusivamente de la propia aldea. Las malas noticias eran raras y tendían a implicar solo malas noticias ocasionales. Cualquier tipo de noticia era esencialmente información sobre el pueblo y se comunicaba esencialmente de boca en boca. Hoy, sin embargo, el panorama es muy diferente. Se ha creado una sociedad que envía personas especialmente capacitadas a recorrer el mundo en busca de boletines deprimentes, que no llegan dondequiera que estemos. Noticias están disponibles en casa, el trabajo, en nuestro automóvil, en los aviones, en el hospital y en dispositivos dondequiera que vayamos. Y podemos sintonizarnos con los informes de organizaciones que buscan información diseñadas para hacernos sentir espantosamente mal. Es decir, alejados de lo espiritual. Que se trata de sentirnos bien. Una explosión en el otro lado del planeta, recibimos un video que amplía la realidad de tal hecho. Y esto continúa y continúa sin detenerse. Estamos sometidos a esta recolección de malas noticias, que se difunde, bajando así intencionalmente nuestras defensas, proporcionando así el camino seguro hacia un colapso emocional. Los ensambladores de no tan gratas noticias tienen la misión de convencer del mal inherente al mundo. No pueden creer que vivamos en un universo amigable. Y parecen decididos a convencernos de que su ilusión es la verdad. A medida que nos damos cuenta de que estamos prestando atención a informes poco inspiradores, que se dirigen a nosotros con el pretexto de mantenernos informados, podemos comenzar a tomar las medidas necesarias para intentar volver a lo espiritual. Primero ser conscientes de que noticia es más exactamente una dosis constante de baja vibración que es adictiva. Cuando miramos o escuchamos tales mensajes podemos simplemente consultar con nuestro corazón y preguntarnos ¿Esto coincide con la idea de cómo quiero sentirme? Si sigo conectado con estas energías, ¿me sentiré bien o mal? La sugerencia aquí es no permanecer desinformado o en un estado de feliz ignorancia. Más bien el significado es que la conciencia es la clave para mantenerlo espiritual. Cuando nos obligan a seguir una dieta constante de noticias que debilitan nuestras esperanzas de vivir en un mundo mejor. ¿Qué pasaría entonces si consideramos, aunque sea por un instante, elegir como opción positiva y saludable un momento de inspiración, reconociendo que las cualidades de nuestra esencia y origen requieren paz, alegría, armonía y amor por sobre todas las cosas, y reconociendo a la vez otro aspecto más, que somos seres espirituales atravesando experiencias humanas? Cumplimos con la complejidad que el aspecto humano requiere para que colectivamente compenetremos nuestro tiempo en las demandas del día, del diario vivir. Pero, ¿cuándo damos tiempo a esos momentos de inspiración que son absolutamente necesarios para nuestra eterna esencia divina, que es nuestra realidad original? Entonces, ¿por qué no intentar habituarnos a esos momentos para nutrir nuestro espíritu y nuestra alma y descubrir alivio y orientación desde lo divino? Profundiza y fortalece tu experiencia de tus niveles espirituales de una o más sugerencias que habré de exponer a continuación. Primero, practica esa unión, ese reencuentro con tu entidad espiritual varias veces hoy, prestando atención a cualquier sensación sutil que te ayude a saber que tu espíritu y tu alma están presentes. Intégrate a tu espíritu cuando estés en estado emocional de paz y también cuando no lo estés. Observa cómo tu estado emocional cambia la experiencia de tu alma. Nota cómo al unirte o conectarte con tu espíritu cambia tu estado emocional. Tercero, elige un nuevo entorno que te permita establecer ese contacto con lo divino que tú eres. Descubre qué cambia a medida que experimenta tu espíritu en un entorno diferente. Cuarto, al menos una vez, hoy, detente antes de actuar, únete a tu realidad divina y pregúntate, ¿qué haría yo como esencia espiritual en esta situación? Quinto, despierta para recibir el amor de tu alma por ti. Dite a ti mismo, a ti misma, merezco el amor, ahora permito que el amor entre en mi vida. Sexto, aumenta la capacidad de recibir expresando gratitud por todos los obsequios que ya has recibido de tu espíritu y el universo. Y séptimo, si por alguna razón te resistes a conectarte y reunirte con esa entidad espiritual, identifica y trabaja con cualquier subpersonalidad resistente. Y no olvides de pedir a los seres de luz que te ayuden a reunirte con esa parte de ti que te ama y siempre desea guiarte. mi realidad espiritual me ha traído hasta aquí para que a través de todos estos pensamientos y sugerencias encuentres la felicidad reencontrándote finalmente con la esencia de tu realidad divina. que el amor y la luz sean el comienzo de una vida diferente amorosa próspera saludable y rebosante de buena energía gracias por estar gracias por abrirme las puertas y no olvides hasta siempre Hasta siempre. Hasta siempre.